Una gran alegría poder haber intervenido en este espacio público, en un lugar donde no tiene muchos espacios para generar una plaza, un lugar de encuentro para los vecinos. Lo pudimos hacer gracias a una donación de un benefactor que donó los juegos. Nosotros intervenimos con todo lo que es la obra pública y con todos estos juegos de mesa de tenis, juegos aeróbicos, para que los vecinos tengan cerca de su lugar un lugar de encuentro, un lugar en donde venir a hacer actividades aeróbicas, juegos para los chicos, juegos inclusivos. Un barrio que necesita mucho, que necesita mucho del Estado, del acompañamiento del Estado para seguir avanzando. Hoy este espacio va a ser un nuevo lugar, un espacio de encuentro para que los chicos jueguen en un lugar digno. Intendente sin palabras, buenísimo a todos. La verdad que se pasaron con esto. Los chicos los vamos a tener ocupados acá. Mis nueras pueden salir a trabajar, yo los miro de ahí, acá en la plaza, así que buenísimo. Nunca, nunca hicieron algo así. Me gusta esta plaza y me encanta. No más que me emociono tanto porque me gusta esta plaza. Y de alguna manera seguir transformando cada rinconcito de Tigre. Este es el 61 espacio público que mejora y le da un sesgo de calidad al municipio de Tigre.